Ella siempre me llama pa' que yo le baje el queso Solo me llama pa' eso Es una maniática Ella no se enamora, solo quiere ver la leche caer Se encarga encima de mí y ya es Es una bebé Una bebé leche se menea como loca Pa' que yo se la eche, me encanta Le echo más de cinco y me aguanta Ella es mi planta Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vapor Yo lo que soy un vapor, baby Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peches Porque tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy un vapor, baby Yo lo que soy un vapor, baby Ella no es vivir Hey, hey, hey Bueno, de rodillas hace milagro Baby, yo soy un perro, yo ladro El debo tuyo es un party Y yo, yeah, yeah, yeah Y el sexo es como un ejercicio Y si te duele, voy pa'l otro día Pa' que rico te lo hizo Uh, 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 uh Chingando no tengo limites No soy un chingado a nivel de interés Tenemos una cita a tu vida Y tu ropa no te invita No, no te invita No, no te invita Suma la cama y resta la ropa y ya Divide la pierna y que te da Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy en un vapor Yo lo que soy en un vapor La calle Yo soy la planta que a ti te descontrola Tú eres papi que a mí me pones loca Cuando te veo solo quiero una cosa Tu leche rica que me la echa en la boca Me gusta mi labio Y la forma es que lo hago como sé La saqué, nadie se la había sacado Le bajo los pantalones y me pongo de rodilla Se viene en mi boca y me la veo enterita Quiero que tú me la de Baby en la cara Quiero verla caer Porque soy una bebé Una bebé leche Como Buri Flander Tu culo no te peches Y pide leche Y la boca se la doy Pero no te peches Que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Yo lo que soy en un vapor Yo lo que soy en un vapor Yo lo que soy en un vapor Yo te he ido Lucas Alarcón Lucas Alarcón Yo lo que soy en un vapor Yo lo que soy o no te peches Gracias.